Tras la marea nadie tiene sed Nos lastimamos suficiente, cuesta mirarnos frente a frente Después de un puño contra la pared ¿De dónde arranco yo un abrazo mientras tú juntas los pedazos? Es preferible callar Necesitamos el silencio para respirar Llora conmigo hasta que el cielo sea cielo Hasta que el frío que hoy sentimos se convierta en fuego Hasta que llore el mar Y el beso que quedó vacío ocupe su lugar Y todo vuelva a enterrar Pasan las tardes sin mirar, sin ver Nos aguantamos el cariño por no portarnos como niños Mejor sentarme al borde de tu piel Que echarle sal a las heridas de quien más amo en esta vida La calma está por llegar En cuanto aclare la tormenta Nos vamos a encontrar Llora conmigo hasta que el cielo sea cielo Hasta que el frío que hoy sentimos se convierta en fuego Hasta que llore el mar Y el beso que quedó vacío ocupe su lugar Y todo vuelva a empezar Tomo distancia y sigo aquí Tan lejos y tan cerca de ti Que no me faltas No me faltas Sé que la rabia es pasajera Y aunque otra guerra espera Yo no me marcho Tú no me dejas Llora conmigo hasta que el cielo sea cielo Hasta que el frío que hoy sentimos se convierta en fuego Hasta que llore el mar Y el beso que quedó vacío ocupe su lugar Y todo vuelva a empezar Y todo vuelva a empezar A оперar la alternativa Y todo vuelva a empezar Yo no leo